Los 10 mejores lugares para visitar en Michigan Michigan es un estado sorprendente de los Estados Unidos. En el video de hoy vamos a hacer un recorrido por este mítico estado y conocerás los mejores lugares que puedes ver allí. Quédate hasta el final y descubre qué es lo mejor que puedes encontrar en Michigan. Pero antes asegúrate de suscribirte a Modo Avión para más contenido emocionante de viajes. Número 1. Isla McKinnock. En primer lugar tenemos a McKinnock Island, la cual es una isla situada en el lago Huron, en el estado de Michigan en Estados Unidos. Es conocida por sus hermosos paisajes naturales, su arquitectura victoriana y su ambiente tranquilo y relajado que la ha mantenido como un destino turístico popular durante más de un siglo. Los visitantes pueden disfrutar de un paseo por el centro histórico de la ciudad, donde se encuentran las casas victorianas, los edificios gubernamentales y los hoteles que se han conservado con cuidado. Además pueden alquilar bicicletas para recorrer los 13 kilómetros de senderos de la isla, dar un paseo en carruaje por el centro histórico, montar a caballo a través de los bosques o simplemente relajarse en una de las muchas playas. 2. Dunas de Sleeping Bear. Sleeping Bear Dunes es un destino turístico imperdible en Michigan que ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre, vistas panorámicas impresionantes y una experiencia única en la naturaleza. En el parque los visitantes pueden disfrutar de una variedad de actividades al aire libre, como caminatas por las dunas, natación en el lago, pesca, paseos en bicicleta, acampar y explorar los bosques circundantes. Una de las atracciones más populares del parque es la llamada Dune Klim, una enorme duna de arena que los visitantes pueden subir para disfrutar de vistas espectaculares. También hay una playa en la base de la duna donde los visitantes pueden nadar y relajarse en la orilla del lago. 3. Ciudad de Traverse. Traverse es una ciudad costera ubicada en el norte de Michigan, a orillas del lago Michigan. Es conocida por ser una de las principales regiones vinícolas del estado, con más de 40 viñedos y bodegas en los alrededores. La zona también es famosa por sus cervecerías artesanales y destilerías, con una gran cantidad de opciones para los amantes de la cerveza y los cócteles. La ciudad cuenta con varias playas públicas, como la playa Clinch Park y la playa Bryant Park, ambas con arenas blancas y suaves que atraen a turistas y lugareños por igual. Hay también muchos parques y senderos naturales en la zona, como el Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, un área de conservación protegida que cuenta con impresionantes dunas de arena y vistas panorámicas del lago. El Festival Nacional de la Cereza, que se celebra en julio, es uno de los eventos más populares con música en vivo, desfiles y degustaciones de cerezas locales. 4. Costa de Rocas Pictured. Si eres un amante de la naturaleza y te encanta explorar paisajes impresionantes, este es definitivamente un lugar que no querrás perderte. Es un lugar popular para practicar senderismo, kayak, pesca, camping y otras actividades al aire libre. Los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza y la vida silvestre del parque mientras exploran sus senderos y caminos. También hay varios tours en bote disponibles que permiten a los visitantes ver los acantilados y las cascadas desde el agua. 5. Detroit. Detroit es una ciudad vibrante y diversa que tiene mucho que ofrecer. Aquí hay algunas cosas que podrías disfrutar. 6. Museos. Detroit es conocida por su historia automotriz y cuenta con varios museos dedicados a la industria, como el Museo Henry Ford y el Museo GM Heritage Center. También hay otros museos interesantes en la ciudad como el Museo de Arte de Detroit y el Museo Charles Wright, de historia afroamericana. 7. Comida y bebida. Detroit tiene una vibrante escena culinaria con muchos restaurantes excelentes que sirven comida de todo el mundo. También es conocida por sus cervecerías artesanales, destilerías y bodegas. 8. Arquitectura. Detroit tiene una rica historia arquitectónica. Hay muchos edificios históricos hermosos que puedes visitar, como el Edificio Fisher, el Edificio Guardian y el Teatro Fox. 9. Música. Es conocida como la ciudad del motor y también es conocida por su escena musical vibrante. La ciudad es la cuna de la música Motown y ha sido el hogar de muchos artistas famosos como Aretha Franklin y Eminem. Hay muchos lugares para disfrutar de música en vivo. 10. Deportes. Es una ciudad deportiva y es el hogar de varios equipos profesionales, incluyendo los Detroit Lions de fútbol americano, los Detroit Pistons de baloncesto y los Detroit Tigers de béisbol. Si eres fanático del deporte, podrías disfrutar de un partido mientras estás en la ciudad. Si estás disfrutando del recorrido, asegúrate de darle me gusta al video y compartirlo con tus amigos que también quieran descubrir los tesoros del planeta. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más videos emocionantes de viajes por todo el mundo. Sigamos explorando. 6. Grand Rapids. Grand Rapids es una ciudad en el oeste de Michigan que es un destino turístico popular por sus museos de arte, cervecerías y restaurantes de alta calidad. En términos de museos de arte, podemos encontrar el Museo de Arte de la ciudad que cuenta con una colección de más de 6.000 obras de arte y exhibiciones temporales. También alberga el Centro de Arte Urbano, que presenta exposiciones de arte contemporáneo y ofrece talleres y clases para niños y adultos. En cuanto a la cerveza, esta ciudad es conocida como la Ciudad de la Cerveza de Michigan, debido a su gran cantidad de cervecerías artesanales. Hay más de 80 en la región, lo que la convierte en una de las ciudades con mayor cantidad de cervecerías per cápita en los Estados Unidos. Algunas de las cervecerías más populares incluyen Founders Brewing Company, Beverly Vivant y The Milton Brewing Company. Finalmente, en cuanto a la comida, tiene una vibrante escena culinaria con una variedad de opciones de restaurantes. Desde restaurantes de alta gama hasta lugares informales y acogedores, hay algo para todos los gustos. También cuenta con una gran cantidad de opciones vegetarianas y veganas. Número 7. Ann Arbor. Ann Arbor es una ciudad universitaria vibrante ubicada en el condado de Washtenau, en el sureste de Michigan. La ciudad es conocida por ser el hogar de la Universidad de Michigan, que es una de las universidades públicas más grandes y prestigiosas de los Estados Unidos. Como tal, Ann Arbor tiene una gran cantidad de estudiantes, lo que hace que la ciudad tenga una energía juvenil y una escena cultural muy activa. En términos turísticos, ofrece una amplia variedad de atracciones y actividades. Los visitantes pueden recorrer los callejones llenos de murales y disfrutar de una gran cantidad de tiendas y restaurantes locales. La zona comercial principal se encuentra en el centro de la ciudad, donde los visitantes pueden encontrar tiendas de ropa, tiendas de antigüedades, boutiques y tiendas de regalos. También hay una gran cantidad de restaurantes que ofrecen una amplia variedad de opciones culinarias. La ciudad cuenta con varios teatros y salas de conciertos, que ofrecen una amplia variedad de eventos y espectáculos durante todo el año. Número 8. Holland. Holland es una ciudad costera en el oeste de Michigan, ubicada a orillas del lago Michigan. Es conocida por su arquitectura inspirada en Holanda y por su vibrante escena turística. Uno de los atractivos más destacados de Holland es su famoso festival de tulipanes, que se celebra cada primavera y atrae a miles de visitantes de todo el mundo. Durante el festival, los visitantes pueden disfrutar de más de 6 millones de tulipanes en flor en los parques y jardines de la ciudad. También es famosa por sus molinos de viento holandeses, que se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Los molinos de viento se pueden encontrar en varios lugares y algunos de ellos están abiertos al público para visitas turísticas. Otro atractivo turístico es su hermosa playa de arena en el lago Michigan, que es popular durante los meses de verano. Número 9. Frankenmuth. Frankenmuth es un destino turístico popular debido a su arquitectura inspirada en Alemania, sus tiendas de souvenirs y su auténtica comida alemana. Si buscas una experiencia única, definitivamente deberías agregar esta ciudad a tu lista de lugares para visitar. En cuanto al turismo, es un destino popular para aquellos que buscan experimentar una pequeña parte de la cultura alemana en Michigan. Cuenta con una variedad de tiendas de souvenirs que venden productos tradicionales alemanes, como cervezas, salchichas y otros regalos. Los visitantes pueden disfrutar de la arquitectura con edificios de estilo bávaro y restaurantes que ofrecen comida alemana auténtica. Uno de los restaurantes más populares es el Bavarian Inn, que sirve platos como schnitzel y salchichas americanas. Número 10. Cascadas de Tacuamenón. Este es un parque estatal en la península superior que atrae a numerosos turistas cada año. Es el segundo parque más grande del estado y cuenta con una superficie de más de 50 milagres. Estas cascadas son las principales atracciones del parque y son conocidas por su color marrón oscuro debido a la presencia de ácido tánico en el agua. El río Tacuamenón se divide en dos secciones, la superior y la inferior, y ambas tienen cascadas impresionantes. La cascada superior es la más grande con una caída de más de 15 metros y un ancho de más de 60 metros. La cascada inferior, aunque más pequeña, también es impresionante y cuenta con un sendero que lleva a los turistas alrededor de ella. ¿Te atreverías a darte una vuelta por este lugar? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y recuerda suscribirte a Modo Avión para que no te pierdas el siguiente vuelo. Hasta la próxima.